El Perú sigue creciendo y alcanzando una mayor colectividad con el mundo. El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, junto al Premier y el ministro de Transportes y Comunicaciones, realizaron un recorrido por las instalaciones del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a fin de supervisar los avances en la culminación de las obras. Con una infraestructura completamente renovada, el nuevo Jorge Chávez será uno de los aeropuertos más modernos de Sudamérica. A finales de 2025, el nuevo terminal único de pasajeros estará funcionando a plena capacidad, con una infraestructura que será tres veces más grande que la actual. Inicialmente, podrá atender a 30 millones de pasajeros al año. El futuro está en la prestación de servicios más especializados, zonas de embarque más amplias, sistemas de control de seguridad más rápidos y tecnología de última generación. Con nuevas rutas y mayor capacidad para vuelos internacionales, este aeropuerto se consolidará como un hub clave en América Latina, conectando Perú con más destinos en Europa, Asia y el resto del mundo. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.